Señoras y señores, Real Madrid-Bayern Múnich, semifinal por este lado de la llave. Bienvenidos a la rivalidad más titánica del fútbol europeo. Bienvenidos a la lucha por la orejona. Bienvenidos a lo que significa un Bayern vs Real Madrid. El clásico, desde siempre, donde hay héroes y villanos. El escenario de la suma de 20 copas de Europa. El enfrentamiento más repetido de la historia de la Champions. Un partido donde no vale parpadear. Llena de goles también. Las polémicas o las brillantes actuaciones. Esto es la locura del Bayern Múnich vs Real Madrid. Otra oportunidad para besar la gloriosa orejona. Bienvenidos al nacimiento de los villanos. Oliver Camp. El que hizo sufrir a los madridistas. El tiempo ha pasado, pero al frente estará Manuel Neuer. El que sabe de estos encuentros como si fuera ayer. Atacó Noel, señoras y señores. Neuer atacó el penal. A Ronaldo, esto sigue 1-0. Va el brasileño. Caca, atacó Neuer otra vez. Empieza a mostrarse la figura de los diarios mañana. Va Ramos, va. ¡Fuera! No lo tengo Ramos, no, 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 no. Señoras y señores, lo erró. Un partido clave. Aquí va. Jobs Tiger, Casillas, Jobs Tiger. ¡Gol! Esto es lo que significa un Bayern versus Real Madrid. El choque de titanes. El choque de titanes. El conjunto de la Casa Blanca va por la decimoquinta orejona. Así, seguir siendo los reyes de Europa. Mientras el cuadro muñequés por la séptima Champions League. ¡Gol! Ahí está el Abre para el segundo. Chico en la zurda, Vinicio, un pasado para ver a Jiménez, todo al verde. ¡Gol! 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 ¡Diquiris! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diquiris! ¡Gol! 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 Con un Madrid épico nuevamente Con otra noche blanca en el Bernabéu El mejor amigo de Orejona Con otra página inolvidable jugando en su casa El Bernabéu vuelve a asistir a un tramo de la historia del Real Madrid En la Champions nunca te falla En la Copa de Europa nunca te deja pie Siempre te acompaña el Real Madrid con buenos espectáculos y con resultados Cuando todo parecía perdido Apareció Rodrigo primero y después el superhéroe Benzema Se quedó costo en centro de saca Sacó Nian Boneca Y el Bayern Boric finalmente atraviesa los cuartos Festeja Tuchel Festeja Tuchel Festeja Tuchel Festeja Tuchel Festeja Tuchel